Les de Aguazul Guerrero, el solista, ADG Music Nye yo kento y chico, nye chicao, nye lluviyo Diz a kibiku, nye chicao, nye chicao, nye lluviyo Diz a kibiku, nye lluviyo, nye chicao Nye luviyo, nye chicao, nye chicao, nye chicao, nyes chicao Digo un saludo para el amigo Iván Ventura Gallardo, que radica ya en Mascota Jalisco. El solista de Agua Azul. 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 El solista de Agua. El solista de Agua Azul. El solista de Agua Azul. El solista de Agua Azul.